... Breves pero interesantísimas las palabras del Dr. Santana y junto al Dr. Pivier y al Dr. Mota han estado durante muchos meses elaborando este material, este libro que hoy nace en esta ciudad de Higüey que ha tenido en la última década un renacimiento económico pero que nos hemos quedado un poquito retrasado en lo que es el aspecto cultural no obstante estos jóvenes médicos higüeyanos tratan de aportar de ponerse un granito de arena para que la cultura, las letras la literatura pueda tener su lugar en esta comunidad, yo creo que es interesante este aporte que ellos hacen esta noche a la bibliografía de la provincia de Altagracia queremos reiterar el saludo a la prensa que nos honra con su presencia también al licenciado Ezequiel Santana, representante en Higüey de Promipime, así como al Dr. Vido, director del hospital de la señora de Altagracia vamos a tener en estos momentos un tema muy interesante también a cargo de la Dra. Iris Magali Pivier en base a la presentación del principal autor de este libro Aspectos Generales de la Menopausia la presentación del Dr. Germán Ramón Pivier la presentación del Dr. Germán Ramón Pivier